En El Salvador el 8,5% de la población está subalimentada y el 47,1% padece de inseguridad alimentaria moderada o grave. Y aquí la pobreza financiera es uno de los principales desafíos y obstáculos para accesar a los alimentos. ¿Cómo se interpreta eso? Sí, pueden ser cifras que no tienen una evidencia reciente. Esto va cambiando y va a cambiar dependiendo de las cosechas, de las condiciones económicas. Hemos venido de una pandemia y luego hemos tenido el impacto de la subida de precios de petróleo y de muchos alimentos que son importados. Y eso tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria. Han habido leyes, más de 11, digamos, leyes, marcos de apoyo desde el Estado para mantener la estabilidad de los precios del petróleo y otros subsidios que se han hecho para aguantar esa crisis potencial que se ha dado a nivel global. Definitivamente que el esfuerzo es un esfuerzo que en este año las situaciones van mejorando porque ya salimos de la pandemia, la economía se va recuperando y eso significa que hay más empleos y puede haber más producción. Uno de los problemas fundamentales que tiene El Salvador es la falta de producción. El país no produce todo lo que consume en la parte alimentaria y eso hace que muchos productos se vuelvan caros, ya que se importan de todos los vecinos. Pero por otro lado eso significa que hay un potencial muy grande en el país para poder producir todo esto que el día de hoy nos está produciendo. Y esa es la invitación, que cuando hablemos de remesas, porque este es un país que por el conflicto que se dio hace 30 años, mucha gente emigró, se fueron justamente al público que nos sigue allí en Estados Unidos, se fueron a ese país a buscar mejores días y obviamente a enviar remesas a sus familias. Pero digamos remesas que han ido básicamente a pagar consumo. La pregunta del millón es qué pasaría en El Salvador frente a todas las condiciones que han ido mejorando definitivamente. La actual administración ha tomado control de muchos temas y eso en beneficio de las y los salvadoreños. ¿Qué pasaría si esas remesas se vuelven más productivas? Si parte de esas remesas, como proyecto de rentabilidad muy alta que nosotros hemos visto en el país, invertir en cualquier rubro agropecuario o agroindustrial o de turismo es muy rentable en este momento en El Salvador. Y es fundamental que esas remesas sean parte de la ecuación del desarrollo de este país. Gracias. Gracias. Gracias.